Atención, partida, salieron los participantes del clásico Francisco de Miranda de la temporada del 2011. Está retrasando Mayon Texan, queda con el caballo Tony Seraf en los últimos lugares. Viene rápidamente el kumanés y se va a la delantera. Ataca señora Cuña por la parte interior y va hacia el segundo lugar. En el tercero viene ubicándose Il Macchiato, en el cuarto Achaverne, en el quinto Tony Seraf y se queda en el último lugar el caballo Mayon Texan. 23 segundos exactos en los primeros 400 metros en el clásico Francisco de Miranda de la temporada del 2011. Señora Cuña pasó a dominar al kumanés que corre en el segundo lugar. Il Macchiato a dos cuerpos y medio en el tercero, Achaverne en el cuarto, en el quinto Tony Seraf y sigue último el caballo Mayon Texan dominando señora Cuña. Pero allá va el kumanés a buscarlo por la parte externa, el kumanés contra señora Cuña. Il Macchiato corre en el tercero en 46-1, los 800 Achaverne mejora desde el cuarto, Tony Seraf desde el quinto y último corre el caballo Mayon Texan. Cuando el kumanés por la parte central de la cancha se viene a la punta, insiste señora Cuña y mejora Il Macchiato desde el tercero. Cuando entran en la recta final en el clásico Francisco de Miranda en 70 segundos y dos quintos el kumanés con Rigo Sarmiento se vino definitivamente a la punta. Mejora Achaverne por la parte interior hacia el segundo lugar y desde el fondo Mayon Texan cae fuerte. El kumanés dominando a Achaverne a la carga y Mayon Texan corre mucho al final por fuera. Dominando el caballo Achaverne por dentro ahora la carrera por el centro Mayon Texan al final con el caballo Tony Seraf dominó por fuera en la raya ganó Tony Seraf. El número dos Tony Seraf le ganó la carrera. Segundo Achaverne, tercero Mayon Texan, cuarto el kumanés. Quinto Il Macchiato, último está entrando el caballo señora Cuña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!